Voy de prisa, siempre encuentro atrás del menor Todo lo que viví nunca fue para mí Lo que doy la sentado es así Yo sería dulce para los dos Toda historia sin fin se puede darme un vestido Es que sé que soy parte de ti Porque mi sueño es de tu amor No hay nada que es Y me conozco el miedo en tu mirar Porque si me caigo en tu mirar cuando tú me amas Porque si te aclaro a mi lucho Si te voy a extrañar Eres malo a mí, me sigo y seguí No tengo tiempo de pensar Y es que tengo tanto miedo Tengo tanto, 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 miedo Debo de ti amar Tan, 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 tan Tan, 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 tan El dolor del cambio va a ver al fin Gracias por ver el video